Cada vecino con su certificado en mano daba cuenta que uno de sus objetivos por fin se concretara. Es el más importante para muchos, dado que se trata de la obtención del subsidio para sectores medios, que le permite adquirir una vivienda nueva o usada, como también construir un sitio propio o de uno familiar. Vamos a entregar un subsidio a 207 familias de esta provincia, lo que nos pone muy contentos. Los 165 de ellas en lo que es el subsidio para los sectores medios, que les va a permitir a estas familias poder finalmente adquirir una vivienda por hasta incluso 2.000 unidades de fomento en algunos casos, lo cual significa una inversión cercana a los 50 millones de pesos en cada una de esas familias. Y por otra parte vamos también a entregarle a otras 42 familias jóvenes un subsidio para la rienda, que les va a permitir a ellos entonces poder también iniciar una vida independiente, una vida autónoma y de paso también permitirle a las familias que por mucho tiempo los acogió, como ha llegado, a que también tengan una vida un poquito más holgada, un poquito más sin las estrechez de vivir siempre con familias allegadas. Por lo tanto, lo que estamos buscando a través de estos programas es generar, por cierto, como nos pide nuestra presidenta Michelle Bacheret, una mejor condición y calidad de vida para las familias. Dentro de las características que tiene este programa, se desprende un aumento en el financiamiento base para las personas extranjeras, además de incrementar beneficios para quienes sean bomberos, esto sumando la incorporación de una subvención al pago oportuno del dividendo. Hoy día podemos ver concretamente cómo el gobierno de la presidenta Michelle está cumpliendo su compromiso. Su compromiso uno con la clase media, lo que pide la gente y lo que se comprometió el gobierno es ampliar a la clase media estos subsidios. También hay que decir, se hizo una previsión, ya sabíamos que China tenía complicaciones y venía una crisis económica, por lo tanto el Estado salió a gastar más plata y eso va en beneficio de esto. Este aumento de subsidios tiene que ver con eso. En esta línea, quienes usarán su solución habitacional para adquirir una vivienda ya construida, tanto como nueva o usada, debe tener un precio que no supere las 2.000 unidades de fomentos y que esté en el mercado inmobiliario, en tanto para quienes optarán por construir en su sitio propio, el costo tampoco debe pasar las 2.000 UFs.